Entonces, miren chicos, así es nuestra vida. Tenemos un objetivo, ¿no es cierto? Y en ese objetivo nosotros tenemos que tener una estrategia. Nuestra estrategia aquí en la institución son ustedes. Por eso estoy robándome los cinco minutitos de los profesores. Porque ustedes son estos engranajes que se mueven hacia un objetivo. Y ustedes en sus vidas, con ese objetivo, también tienen su pequeño engranaje, ¿no es cierto? Y nosotros ahora vamos a hablar del engranaje del Instituto Guayasamín. Tiempos buenos, cosas buenas, cosas que a ustedes les puede servir para que el instituto siga creciendo, siga progresando, siga sobreviviendo. Cosas buenas que tú piensas que te ayudan en ese proceso. ¿Sigue estudiando? Exacto, preparación, muy bien, tenemos en este caso profesores.